Ben Affleck cada vez persigue menos la capa de Batman y más otro Oscar. Porque como algunos de ustedes recordarán, este actor y director ya se llevó un premio Oscar por su película de Argo. Y ahora, siete años después de su última película, regresa como director y actor para contar la historia detrás de cómo la empresa Nike, o Nike, como ustedes prefieran decirle, logró cerrar uno de los tratos más icónicos y fructíferos de la historia junto con la estrella de la NBA, Michael Jordan. Así que en este video te daré mi opinión más sincera de esta cinta que llega a salas de cine llamada... Air, la historia detrás del logo. Me voy a dejar eso. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Jaime Saconzeta. Muchas gracias por estar en esta opinión. Y si eres nuevo en el canal, si te topaste con este video y dijiste, pues vamos a ver qué opina esta chica de esta película. Muchas gracias por estar aquí. Te invito a que veas claramente el video. Y si te gusta, te suscribas a la comunidad cinefila de Fuera de Foco, porque en este espacio tenemos diferentes críticas, opiniones, noticias, entrevistas y mucho más. Una vez que tengas la oportunidad de ver esta cinta, por favor, en los comentarios dime qué tal te pareció. ¿Es una ya de tus favoritas del año y crees que pueda competir en la carrera por el Oscar? ¿O se te hizo una historia más que pudiste haber visto en el canal 5 o que pudiste haber visto en plataforma de streaming? Cualquiera que sea tu opinión, por favor, compártela en los comentarios. Y bueno, si ves el canal con frecuencia, como sabrás, recientemente te compartí mi opinión de Tetris. La historia detrás del licenciamiento del famoso videojuego. También ya puedes encontrar mi opinión de Super Mario Bros. la película que se estrenó este fin de semana. Y definitivamente, con esos dos títulos y con este, reiteramos que la nostalgia sigue siendo eje central en las producciones hollywoodenses. Y en esta ocasión es Ben Affleck, quien construye un espacio nostálgico ochentero para poder contar esta historia. Y sí, situada en la década de los 80, aquí seguiremos a Sonny Vaccaro. Un hombre interpretado por Matt Damon, quien era un ejecutivo de Nike que lideraba la división de baloncesto de la compañía. Una división que, digamos, se encontraba en territorio caliente, en territorio desesperado, por encontrar a una estrella con el peso suficiente para poder llevar a otro nivel a la compañía y dejar de ser el rival más débil frente a su competencia como Adidas o Converse. Por esta razón y ante tal presión, Sonny pone su mirada en Michael Jordan, justo cuando el joven jugador empieza a brillar como una estrella en la NBA. Pero por supuesto que él no va a ser el único, porque también son otras compañías quienes están detrás de las piernitas fabulosas y voladoras de Michael Jordan. Así que Sonny, junto a Rob Stracer, del área de marketing y publicidad, intentarán idear un plan para poder convencer a Michael y a su familia de que son la mejor opción. Por cierto, este otro personaje es interpretado por Jason Bateman. Miren, a los estadounidenses, y la verdad, a la mayoría del público, pero particularmente a los estadounidenses, les encantan. Así con mayúsculas. Les enamoran, les enloquecen las historias de emprendimiento de éxito. ¿Por qué? Porque al final son un reflejo de este clásico ideal del sueño americano. Y ese es precisamente el sentimiento que quiere transmitir Ben Affleck con esta película. Ya saben, esta historia del underdog, el menospreciado, el subestimado personaje, que con esfuerzo y determinación logra sus objetivos. Y en ese sentido, la película juega con esta idea, tanto en la dimensión de lo humano como en lo corporativo. Por un lado, con el personaje de Matt Damon, que parece aferrarse a un sueño imposible, y con Nike, que lleva una desventaja tremenda frente a su competencia. Así que para todas y cada una de las personas que son fanáticas de estas historias de éxito, lo más probable es que si tú eres una de ellas, vayas a disfrutar esta película de inicio a fin. A nivel personal, debo decir que en este mismo renglón de este tipo de producciones, disfruté más películas como The Founder, sobre el hombre que volvió de McDonald's la cadena más grande de hamburguesas en Estados Unidos, o claro, Social Network, la historia de Mark Zuckerberg, dirigida por David Fincher. ¿Por qué? ¿Por qué me gustaron más estas películas? Bueno, porque sencillamente creo que tienen una mayor y mejor profundidad y desarrollo tanto en su historia como en sus personajes. Ahora, hay que decir que esta película cumple a la perfección, o por lo menos en una muy buena regla, lo que se esperaría de un ganador del premio Oscar, en este caso refiriéndome a Ben Affleck. Porque visualmente tiene buen ritmo, logra construir una atmósfera de nostalgia a través de la música, y también este retrato nada modesto, nada sutil, de productos chatarra de los 80 o clásicos como dulces o frituras, digamos que en conjunto también con un muy buen soundtrack, suman a la ambientación. Pero no solamente es esta parte técnica, sino que también la película tiene muy buenas actuaciones. Sobre todo la de Matt Damon y Viola Davis. Aunque no podría decir lo mismo de él mismo, de Ben Affleck, ya que con el afán de aportar una dosis de comedia más evidente a la película, su interpretación del creador y fundador de Nike, Phil Knight, que es interpretado por el mismo Ben Affleck, a mi gusto sobrepasa el nivel de caricatura y termina por estar en otro renglón en comparación con la mayoría del elenco. Definitivamente entiendo la sátira, e incluso sí me parece graciosa la mayoría de las veces. Pero en muchas ocasiones este tono contrasta, como digo, con el resto del elenco y se siente un poco fuera de lugar. ¿Divierte? Sí, pero no deja estar fuera de lugar. Por cierto, si ustedes quieren conocer más de lleno, más de cerca la historia de cómo Phil Knight popularizó estas zapatillas, cómo se enamoró de esta idea de correr, del running, cuando no era algo popular en Estados Unidos, le recomiendo su libro llamado Shoe Dog. Seguramente lo pueden encontrar en todas las librerías o también en internet. Y no, esta no es una publicidad. Estaría bueno, pero no es. A ver, algo bien interesante de la película es el hecho de que Michael Jordan, en la vida real, estaba renuente a aceptar que se hiciera. Él no quería participar en la película e incluso se negó a que apareciera un actor interpretándolo. Él no quería que eso sucediera. Pero después de una labor de convencimiento, acepta que se haga con la condición de que sea Viola Davis quien debida a su madre. Esta mujer llamada Delores Jordan. Así que el guionista Alex Convery tuvo que reajustar el guión. Porque inicialmente digamos que la madre de Jordan pues no tenía tanta participación en la película. Sí tenía ciertas intervenciones, pero eran mínimas. Así que se hizo una reestructura para darle más peso a Delores. Decisión que me termina por parecer bastante afortunada, porque además ella sí tuvo mucha injerencia en esta negociación y en su carrera. Además de que qué buen gusto tiene Michael Jordan, Viola Davis, gracias. Todavía estamos enojados de que no la nominaran al Oscar por su actuación en Mujer Rey, pero aquí otra vez se luce con este personaje. Esta cinta, entre comillas, gigantes, fue de bajo presupuesto, con un total de entre 20 y 30 millones de dólares para la producción. Y esto sí se llega a notar en la amplitud y la escala de sus escenarios, porque la mayoría de las escenas ocurren dentro de la oficina y, sinceramente, pues no se necesita más. Esta es una historia que de inicio va al grano y se sumerge de lleno en el proceso corporativo y creativo de Baccaro para cerrar el trato. Ahora, evidentemente, esta película no puede evitar ser un gran comercial de Nike y muchas veces se esfuerzan en apelar por una perspectiva más emotiva de los involucrados y quitarle peso a que, pues bueno, finalmente la gran razón detrás de todo es volver a Nike una empresa más rica. En mayor medida lo logran apelar a esta parte más emocional y hacen un buen trabajo en conectar con Baccaro y así humanizar un trato millonario. Pero bueno, en última instancia, esta no es una película de una persona que ya sea venía de la nada, con bajos recursos o que era muy joven, por decirlo, como Mark Zuckerberg, que construyó un imperio, o Sam Walton, el fundador de Walmart. Me explico. No es igual contar una historia de cómo Sam Walton creó Walmart a cómo Walmart se volvió más millonario cerrando un trato, por ejemplo, con Kellogg's. Así que pues realmente esta idea de que es una historia del underdog o del subestimado, pues no lo es tanto. Es una empresa multimillonaria que se vuelve aún más multimillonaria y popular. Pero no deja de ser interesante ver la dramatización de cómo se logró. Así que repito, si lo tuyo son las historias de éxito en general, Air es una película con muy buenas interpretaciones y su mayor éxito radica en que a pesar de que ya conocemos el resultado de esta historia, el director logra dramatizar bien la situación para que logres emocionarte. Aunque debo de hacer un paréntesis porque sí hubo un momento que me pareció bastante anticlimático, que es cuando pues estos personajes llegan a pedirle al diseñador Peter Moore que pues diseñen un zapato, un tenis, tenis como se diga, específico, exclusivo para Michael Jordan. Y en tres días es como, aquí está listo. Entiendo que estaban bajo presión y que solamente este hombre era un talentoso, pero unos y un poquito más del proceso creativo de cómo decidió ponerle sus colores, el logo y demás. Hubiera sido interesante. Al final es en el tenis donde hemos reflejado el ícono, la leyenda, la historia. Está impresa y como que se saltaran toda esta parte. Sí, me resultó bastante anticlimático. Y por otro lado, quizá a nivel personal hubiera disfrutado más de esta película si no existiera la serie de HBO Max, Lakers Winning Time. Una serie que explora de manera maravillosa las complejas relaciones entre los jugadores de este equipo, junto con los entrenadores y los dueños del equipo, también además en la década de los 80. Esta serie es súper interesante porque mientras todas estas relaciones están entre fricciones y lazos, etcétera, también podemos abordar temas sociales y culturales de la época, como lo son la lucha contra el racismo y la discriminación y la relación que tenía la ciudad de Los Ángeles. Vaya, es una historia súper interesante, muy compleja y la fotografía y la producción son otra cosa de otro mundo. En ese sentido, la historia de los Lakers en HBO Max tiene matices más complejos y profundos, mientras que Air termina yendo un poquito más por la superficie. Pero pues cumple en reglas su objetivo de contar una historia poco conocida y explorada a través de buenas actuaciones, cinematografía y dirección. Considerando que esta misma semana tuvimos la historia detrás de otro producto que es Tetris a nivel personal, a mí me gustó más esta película de Tetris. Esto por su perspectiva y por tener un ángulo narrativo un poco menos tradicional. Pero esta película viene con una ola de críticas súper positivas y sí, probablemente compita incluso en los premios Oscar. Yo por eso a esta cinta le doy... Tres estrellas de cinco. Muchas gracias por ver este video. Estaré leyendo tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué tal te ha parecido. Si también viste Tetris, ¿cuál película te gustó más? Sería fascinante poder ver tu opinión en esta comparativa de películas. Mis redes sociales te las dejo en la pantalla también y en la descripción de este video para que puedas seguirme en TikTok, en Twitter, en Instagram o en cualquier red social que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.